Hola, yo soy Lexini, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a reaccionar a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de este video, quiero invitarte a que te suscribas, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer, para que formes parte de mi familia llena de pequeñas cobayitas porque cada vez somos más. Te dejaré por acá mi canal de vlogs y mi canal de hamsters para que vayas y me hagas compañía también por allá. Así que bueno, en este video voy a reaccionar a algunas de sus imágenes y bueno, si tú quieres que reaccione al recinto de tu cobaya, lo puedo hacer. Lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a este correo que va a estar apareciendo en esta esquina, para yo estar reaccionando en próximos videos al recinto de tus cobayas. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de este video. Esta primera imagen le pertenece a Kiara, me ve desde Colombia, así que saludos muy grandes Kiara, gracias a ti por verme desde tan lejos. Y bueno, aquí tenemos a la cobayita, la verdad es que esta cobayita tiene sustrato de viruta, y ya saben que los sustratos de viruta no son buenos sustratos, ni para hamsters, ni para cobayas, ni para cualquier roedor. Entonces, les recomiendo que en cobayas pongan tela y abajo algún absorbente, o hagan algunos liners, cosas así, para absorber la orina de la cobaya, pero sí es importante que no tenga este tipo de sustratos, ¿ok? Como esto. Entonces, vemos que hay aguaca, eso está bien, vamos a ver la siguiente imagen. Y como ustedes pueden ver, la cobayita de Kiara vive en una jaula, ya saben que estas jaulas no son buenas para las cobayas, son muy pequeñas, y las cobayas necesitan pues bastante espacio para poder moverse, para poder correr, para poder brincar, saltar, liberar más que nada, toda la energía contenida que estos roedores tienen, entonces como no tienen rueda, necesitan lugares amplios para poder correr, y estas jaulas no lo permiten, lo que puede pasar es que tu cobayita roba los barrotes tratando de salirse, porque está estresada, y se haga daño en sus dientes, entonces no es lo mejor, te recomiendo hacer un corral más grande y no utilizar jaula, ¿ok? Se vale improvisar, se vale hacer un corral dentro de alguna habitación, con algunas láminas de madera, o con algunas rejillas, pero que sea grande el corral. Si escuchan ruidos es porque está comenzando a llover, entonces disculpen si escuchan ruidos. Y bueno, pues sí, no veo el heno, el heno es básico, basiquísimo dentro de la jaula de una cobaya, aquí no hay heno, entonces te recomiendo añadir heno, si bien es cierto alcancé a ver un poco de brócoli, pero recuerden que lo mejor siempre es dar heno, ¿ok? Y verduras, así tal cual, pues sí se dan, pero en menor cantidad, lo que sí tiene que ir es el heno. No veo camitas, no veo como una camita, un lugar para que la cobayita descanse cuando es de noche, o en el día, en el día también suelen descansar bastante, entonces no veo camitas, no veo alguna hamaca, algo así para que descansen nuestras cobayas. También les gustan los juguetes, hay que poner cosas para que rogan también, entonces es importante añadir eso. Ahora, estas imágenes le pertenecen a Sally, me ve desde Chicago, y como ustedes pueden ver, es un corral bastante bonito, es un recinto muy muy bonito. Arriba tenemos una casa, de este lado tenemos una camita donde las cobayitas pueden descansar, que era lo que les decía, en la otra jaula no había, y es importante ponerlas. Hay un puente que conduce a la parte de arriba, y como ustedes pueden ver, no es peligroso, porque hay como un murito que detiene a la cobaya, de que no se vaya a caer, porque a las alturas también le suelen hacer daño. El heno está como de este lado, o no sé si sea un área de, pues para hacer sus necesidades, no se alcanza a ver, la verdad es que la imagen es un tanto borrosa en ese sentido, si la acerco mucho. De este lado sí hay heno, y aquí están dos bebederos. No sé cuántas cobayitas estén aquí, pero bueno, supongo que deben de haber dos, por los dos bebederos, pero bueno, los bebederos son muy buenos, tienen muy buen tamaño, son aptos para cobayas. Lo mismo, el sustrato, no hay que utilizar virutas, no son buenos sustratos, en dado caso de que quieran usar un sustrato, utilicen papel, tipo carefresh, o papel reciclado, como lecho, sustrato, lo que ustedes, como ustedes le conocen, le conozcan piso, o no sé cómo le conocen en otros, fondo de, en otros países, fondo de jaula. Pero bueno, el chiste es que utilicemos sustratos de papel, o de plano poner alguna manta polar, o liso polar, y debajo poner un absorbente. O de plano, sí comprar tapetes, especiales para cobayas, cosas así, vienen bastante bien. Sí hay escondites, la verdad es que también son necesarios los escondites. Aquí el problema es que como que está al lado de una ventana, durante los días muy calurosos pudiera como aumentar las temperaturas, porque está muy cerca de la ventana, o lo mismo en las noches, descender las temperaturas. Así que aquí tengo las imágenes de Sandra, ¿ok? Es un recinto bastante, bastante bien elaborado, bien improvisado también, como ustedes pueden ver, es un recinto hecho como con rejillas, viene bien, se pueden reutilizar. El problema es que estas rejillas tienen huecos por la parte de abajo, y eso puede lastimar las patitas de las cobayas. Te recomiendo arriba de eso poner, ya sea cloroblast, que viene bastante bien, comprar algunas nicas, unas láminas, y ponerlas, para que no se estén lastimando las patitas tus cobayas. Entonces, las casitas están bien, yo no las forraría, la verdad es que está por demás forrarlas. Te recomiendo que las dejes así, tal cual, al natural, si es cartón, completamente natural, que no tenga tintas. La tela, la tela no absorbe, o sea, no es especial como para poner abajo. debemos de poner polar, liso polar, manta polar, y debajo el absorbente, para que cuando hagan orina tus cobayas, pues bueno, se absorba correctamente, y no esté como encharcado ahí, o muy húmedo, y que eso moja tus cobayas. No hay bebedero, hay como una charolita, hay que checar que esa charolita permanezca así tal cual, que no la volteen nuestras cobayas, porque como corren, pues suelen meter las patitas, porque no se fijan, van corriendo y tal, y como no tienen una muy buena visión, pues bueno, pueden meter una patita adentro y voltear todo, y mojarse ellas también. Así que son muy bonitas tus cobayas, me encantan, bien, está de todos colores, de esta que está por acá también está muy bonita, entonces, pues sí, el heno, hay que dar día y noche heno en grandes cantidades, te recomendaría hacer un enera, para que el heno no esté así tirado en el recinto, porque luego las cobayas, te digo, corren, y van moviendo todo, y el heno va a quedar regado por todas partes, y luego se puede llenar de heces, de orina y demás. Así que bueno, las rocas yo las quitaría, no vienen como bien, no sé por qué estén ahí las rocas, quizá para que la tela permanezca donde es, pero yo no las pondría, yo las quitaría. Y pues sí, falta eso que ya he dicho, igual está al lado de una ventana, hay que checar que si llueve o hace frío, no desciendan las temperaturas ahí, o lo mismo durante el calor, ¿ok? Porque también si da directamente la luz del sol durante varias horas al día, puede ser un tanto peligroso. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta video reacción, espero que esta video reacción te haya gustado mucho, si fue así, por favor, dejarme un me gusta para saber de que estas video reacciones te gustan, y que quieres ver más video reacciones aquí en mi canal de cobayas. De nueva cuenta, te invito a que te suscribas, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer, así formarás parte de mi familia llena de pequeñas cobayitas, porque cada vez somos más. Activa, por cierto, la campanita, la dichosa campanita, porque si no la activas, no te van a llegar las notificaciones de cuando yo suba un video nuevo. Así que bueno, de nueva cuenta, te dejaré el correo electrónico para que me envíes tus imágenes del recinto de tus guineas, y yo estaré reaccionando en próximos videos. Así que sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin, y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!